¡Suscríbete al canal! Vamos a ver un lindo partido porque acá el que pierda se va a casa. Dos grandes equipos, dos grandes historias del fútbol mundial. Así que, señores, a demostrar lo grandes que son. Estas son las figuras del primer equipo que competirá hoy. Es así como se va a parar este equipo en el arranque del partido con el énfasis que será apenas el arranque que nos deja ver esta formación. Después seguro que los de la mitad del campo estarán buscando mucho ir al frente. Y esta es la formación del segundo equipo para el partido de hoy. Bien, suelen decir que los técnicos lo que hacen es pararlos en la cancha y después los jugadores se hacen responsables de cómo se mueven las figuritas. Al menos quedan paradas con cuatro en el fondo, un medio campo lleno de muchas piernas y adelante un solo atacante, el mismo elegido por ambos equipos para arrancar el partido. Al menos atractivo desde el arranque. Marito Colón era el técnico que más te hacía trabajar. A mí me gustaba trabajar. Lo que pasa es que me gustaba trabajar con la pelota. No corriendo, corriendo, corriendo. Y la pelota que se pone en marcha. Nos ponemos las pilas. Los aficionados estaban nerviosos y nosotros también. Pero ahora, tranquilidad, que comenzó el partido. Ahí se viene y si se anima, no clava. Qué buena entrega. Balón cargado de peligro. Una pelota llena de muy buenas intenciones que termina en el arquero. Siempre que hay jugadores como estos en la cancha, Mario, hay que pensar en lo mejor. Y hoy creo que tendremos un partidazo. Y la verdad que hasta el momento, el que ha apagado la entrada y ha visto estos dos jugadores, han salido ganando. Y continúa por el costado. ¡Aquí con esto lo ganan! Ahí está, paro, con el disparo. La ha dejado en la pelota justita el rival. Carlos Garcés. Williams Riveros. Y ahora entra por la banda. Han plantado rótulos en el terreno de juego todos los jugadores. A ver, aquí, ataquen, vengan, vengan. Supera bien la marca. De verdad creían que podían defender. De verdad creían que su zona defensiva era impenetrable. El fútbol no es tan simple. Ahí está. Uno más uno. Es dos en el fútbol también. Los clavaron y ya está. Señores, yo creo que nadie se lo esperaba. Solamente él se tuvo confianza. Le salió un tiro muy potente. Y a festejar. Y es que seguimos con el partido. Uno a cero. Vaya manera de regalar la pelota. Gran centro. Ojo que cayó en el rival, pero no la tienen fácil para salir. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. Y ahí lo tiene para que les tire una alfombra roja. Molina. Carlos Garcés. Balón interceptado. Han completado la jugada. Ahí tiene un regalito para los defensores. Ya le está viendo. Le está viendo. Se viene una oportunidad. Es buena esa pelota. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Va el bombazo. Nuevamente el arquero. Estado excepcional. ¡Viva! Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Ha llegado justo para salvar a su equipo. Fue realmente increíble, Fernando. Esa pelota iba derechito al gol. Lejos se va la pelota. Carlos Garcés. Peligrosísimo tiro libre. Te digo, Fernando, que es una excelente oportunidad para convertir. Y esa pelota pega en el polo y se mete. Hay veces que se busca la fuerza y hay veces la habilidad. Este buscó la habilidad, pasó la pelota por arriba a la barrera y al que no llegó. Y por ahora el marcador está 2 a 0. Y así nomás se le fue la pelota. ¿Será que se viene el gol ahora? Se fue larga la pelota, le quedó el arquero nomás. Carlos Garcés. No le va a quedar mucho este partido. Le suman un minuto apenas. Masato Mori sigue. Vámonos a la primera parte, a descansar más. El partido está 2 a 0. Hoy parece que no ha podido ofrecer ni cerca de su mejor versión. Este tiene mucha moral, tiene mucho amor propio, pero hoy le ha sobrepasado todo esto. No ha encontrado los espacios, la defensa ha estado mejor que él, así que cambio por favor, entrenador. Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido. Ojalá, Fernando, que este segundo tiempo sea muy parecido al primero. Carlos Garcés. Mantiene la pelota y se acerca. Tranquilamente el árbitro pudo haber marcado penal en esa. ¡Excelente pase! Ha recuperado ya la pelota para su equipo. ¿Por quién apuestan para quedarse con esta? Carlos Garcés. Y ahora es pelota de ellos. Estamos ya muy cerca de ver la sustitución. Señor árbitro, déjela atrás. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Llegó la bocha a la área y le rechazan. El entrenador que trata de levantar el resultado con un cambio. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Molina. Se podía venir una ocasión clara después de eso, pero le llegaron bien. Corta bien esa pelota. ¡Garcés! ¡Buen trabajo del arquero! Desde acá muy fácil decirlo, pero un poco de paciencia. Señores, mandan pelotas al área por gusto, sin saber qué hacer. ¿Para qué tiene gente en el mediocampo? ¿Por qué no los quitas si esto parece un partido de tenis? Desde el área de ellos, nomás directamente le están pegando pelotazos al área contraria. A ver lo que pasa. Solo veinte minutos le están quedando este partido. Carlos Garcés. Buena acción defensiva. Masato Moris sigue. Tiene la pelota atadita a los pies. Ya solo queda el portero. La pelota entra y sale del área sin peligro alguno. Quieren recuperar el partido y un jugador de refrijo puede ser la clave. Buscan recuperarla, levantan la presión. Ahí se le fue la boncha. Hay peligro en el pase, ojo. ¡No hombre jefe, dedicate a jugar más que mejor! ¡No! Diez minutos para que se termine el partido. Se abre camino sin problemas. Anda y ve, la pelota te está esperando. Anda y ve. Bien, viene ahí el arquero para sacar el balón. Ahí se viene la transición a toda velocidad. ¡Buen centro! Parecía buena, pero terminó horrible. Se fue la pelota para el fondo. ¡Habrá córner! Atento que lo que se viene es un cambio. ¡Buen centro! Va la pelota desde el córner a la olla. ¡Gol! ¡Barcelona! Este equipo sigue creyendo en sus figuras. Y ahí lo tenemos. Bueno, señores, acá tenemos la repetición de un tiro de esquina genial. Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente se alegre de este gol. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Masato Moris sigue. Esta puede ser buena. Hay equipos que suelen aprovechar esta jugada. A ver cuánto hacen con este tiro de esquina. Ha visto el espacio al lado del palo. No se lo ha pensado a pesar de la distancia. Se ve en el tiro de esquina al área. Colorín colorado. El ataque se ha acabado. Ha topado bien esa pelota. Final del partido. Final de la espera. Este equipo consigue el ansiado boleto a la siguiente ronda. Estos muchachos, si siguen jugando de esta manera en la próxima ronda, me parece que van a hacer mucho, pero mucho ruido. Es un gran equipo. Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy. No sé si se le puede calificar como excepcional, pero buen partido si ha jugado. Bueno, sí, tiene que estar contento. Ha hecho un gol, el equipo ganó, vamos a apetejarlo.